No es fácil ingresar a una institución donde ha estado tomada, secuestrada, sobre todo por las organizaciones sindicales, digamos las cosas como deben decirse. Yo hoy decía en una entrevista, el mes que no piden mi renuncia tengo que preocuparme porque algo no estoy haciendo bien. Vea, desde el mes de noviembre y diciembre se presentaron muchísimas gestiones. La caja, hay que decirlo con claridad, sola con los recursos que tiene, no vamos a llegarle a toda la población. Nosotros tenemos que generar estrategias con el sector privado y eso no es privatizar la caja, eso es tener en el centro de nuestras decisiones al asegurado y a la población costarricense. Pero usted menciona eso, ¡ay! están privatizando la caja. Por Dios, el criterio caja tradicionalmente para resolver es primero me sirvo yo y después resuelvo al usuario. Esa mentalidad cambió. Ha sido muy complejo, ¿por qué? Tenemos un faltante de especialistas provocado. No es consecuencia de nada, es provocado para que tengamos seria escasez y nos cueste como caja poder tener todo el… sobre todo anestesiólogos y radiólogos, que es nuestra debilidad. Estamos utilizando todas las estrategias posibles, contratación de médicos pensionados, preparación de médicos en el exterior, porque aquí realmente la complejidad para llenar el faltante que tenemos es impresionante. Y lo digo así, el Colegio de Médicos no es un organismo que esté ayudando en este proceso. Y también se lo digo a usted, don Rodrigo, y a todos los costarricenses, mientras yo esté en esa silla, voy a tomar todas las decisiones que impliquen incluso aspectos de orden judicial para poder avanzar en este proyecto de lograr contar con la necesidad de especialistas que requiere la caja.